Hola, comentar qué querías hacer con un amigo o una amiga antes de que se vaya a estudiar en otro país usando la gramática de esta página. Mi amigo, antes de que te vayas podríamos hacer un breve viaje juntos por unos días. Me gustaría crear más recuerdos contigo antes de que te vayas a estudiar en Japón. En cuanto llegues a tu nueva escuela, te enviaré muchas comidas de Jawan. Pues, si en el futuro tienes problemas, no te preocupes. Estaré aquí para escucharte en cualquier momento. Te voy a extrañar mucho después de que vayas. Deseo lo mejor. Adiós. Muchos besos.